En el estado Miranda, autoridades de CanTV inspeccionaron las instalaciones de la central telefónica Boleita, ubicada en el municipio Sucre, con el propósito de constatar los avances de las adecuaciones en los sistemas de transmisión, así como el mantenimiento y pintura de las áreas operativas y administrativas. La máxima autoridad de la compañía Mayor General Jesús Aldana, junto a los vicepresidentes de la empresa, señalaron que esta instalación será modernizada a fin de brindar mejores servicios a los más de 43.000 suscriptores adscritos a esta central. Al terminar la inspección, en estas instalaciones se llevó a cabo el tercer comité ejecutivo, espacio que permitió a los gerentes generales abordar temas financieros y operativos, estableciendo las estrategias para la ejecución de acciones prioritarias en el país.